¿Qué es un blog corporativo y cómo puede transformar tu negocio? ¿Sabías que un blog corporativo puede ser una de las herramientas más efectivas para mejorar la visibilidad de tu empresa y fortalecer su presencia online? En un mundo cada vez más digital, contar con un espacio donde puedas compartir contenido relevante y de calidad es esencial para atraer y fidelizar clientes. AndoApp Corporativo es un canal de comunicación dentro del sitio web de una empresa que se utiliza para compartir artículos informativos. Educativos o promocionales relacionados con su industria. A diferencia de las secciones más estáticas de una página web, el blog es dinámico y se actualiza regularmente, ofreciendo contenido de valor que responde a las necesidades e intereses del público objetivo. ¿Por qué es importante un blog corporativo? El blog corporativo no solo genera más tráfico hacia tu sitio web, sino que también mejora tu posicionamiento en los motores de búsqueda. Google y otros buscadores valoran los sitios que ofrecen contenido fresco y relevante, por lo que publicar regularmente en un blog aumenta tus posibilidades de aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Además, un blog bien gestionado refuerza la credibilidad de tu empresa. Al compartir conocimiento sobre tu sector, demuestras tu experiencia y autoridad, lo que genera confianza en tus clientes potenciales. Cuando los usuarios perciben tu marca como una fuente confiable, es más probable que elijan tus productos o servicios. ¿Cómo hacer un blog corporativo exitoso? Para que un blog corporativo funcione, es fundamental crear contenido útil y atractivo. Investiga las preguntas más comunes de tus clientes y desarrolla artículos que respondan a esas inquietudes. Esto no solo captará la atención de tus lectores, sino que también mejorará tu SEO al incluir palabras clave relevantes en tus publicaciones. También es importante ser consistente. Un blog abandonado puede dar la impresión de que la empresa está inactiva. Planifica un calendario de publicaciones y mantén un ritmo regular para mantener a tu audiencia interesada. Consejos para optimizar tu blog corporativo. Utiliza títulos atractivos que inviten a hacer clic y leer más. Asegúrate de que el contenido sea fácil de leer y esté bien estructurado. Incluye llamadas a la acción en cada artículo para fomentar la interacción o una compra. ¿Tienes un blog corporativo o estás pensando en crear uno? Cuéntanos en los comentarios cómo planeas utilizar esta herramienta para impulsar tu negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!